¿Cómo ha hecho su fortuna a Adrián Marcelo? Sabemos que este conductor regiomontano se ha convertido en uno de los integrantes favoritos de esta nueva temporada de la Casa de los Famosos México. Con su carácter disruptivo, sus comentarios tan ácidos, este sarcasmo que lo ha caracterizado y la forma tan brutalmente honesta que tiene para decir todas las cosas, este conductor y creador de contenido se volvió viral desde hace ya varios años cuando trabajaba en un canal llamado Multimedios junto a Enrique Mayagoitia, comenzando con un programa llamado Es En Serio y después Adrián Marcelo presenta. Después de todos estos programas y participar en algunos otros dentro de esta misma televisora, decidió crear contenido. Y es que gracias a esta personalidad tan única y que lo hacen una de las personas que la gente ahora quiere ver a través de las redes sociales, se ha convertido en uno de los creadores de contenido más fructíferos de los últimos meses. Fue durante una de sus publicaciones a través de las redes sociales, donde revela que ha ganado en los últimos tres meses poco más de dos millones de pesos simplemente por crear contenido. De esta manera, él también busca ser una inspiración para todas estas nuevas generaciones que quizá buscan otras maneras de ganarse la vida. Y asegura Adrián Marcelo, este pudiera ser uno de los métodos más efectivos para esta nueva época en la vida de todos. Aseguró también que desde hace mucho tiempo, el crear contenido, el conseguir patrocinios y también regalar dinero a través de sus plataformas, lo han hecho uno de los creadores más seguidos en los últimos años. Y por supuesto, ahora que está en la casa de los famosos y que aparentemente negoció un pago de 450 mil pesos por semana que él permanezca en esta controversial casa, lo convierten en uno de los conductores con mayor fortuna de los últimos años en México. Y que seguramente terminando su estancia en la casa de los famosos, las campañas de publicidad y algunos otros contratos a este conductor no le van a faltar. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales porque la mejor información del mundo del entretenimiento la encuentras aquí, en ESA y online. Gracias por ver el video.